estoy buscando aquí está al dueño de Grupo Imagen se le financió la obra con dinero de todos los mexicanos de acuerdo con la banca de desarrollo se trató de un proyecto con participación financiera o apoyo de Banobras y o Fondo Nacional de Infraestructura Fonadim para el primer caso, el de Tapachula, Chiapas pero no es el único también está el Hospital General de la Zona de Bahía de Banderas en Nayarit otro contrato por 25 años que favoreció también a la empresa del dueño de Grupo Imagen en donde escupe en muchas ocasiones la manipulación y la tergiversación, Ciro Gómez Leiva y hasta este baboso de Páramo el no sé qué, hace análisis económicos pedorros perdónanse hoy sí ando desatado pero fíjese tiene un costo total el contrato por 15 mil 161 millones de pesos a pesar de que comprarlo representaría apenas una inversión pública de 372 millones de acuerdo al avalúo máximo y al igual que en el caso anterior por renta este año las empresas se embolsarán más dinero de lo que vale 585 millones de pesos para la construcción de este segundo hospital de la empresa de Olegario Vázquez Saldir ni siquiera invirtió el total del dinero requerido por los datos oficiales indican que el proyecto se realizó con participación financiera o apoyo de Banobras y o el Fondo Nacional de Infraestructura el Fonadín pues seguimos rascándole en esta investigación que publica Nancy Flores en la revista Contralínea y sigue brotando la pus me imagino que son de estas investigaciones que hasta pues hasta hasta trabajo da a escribir de de todo los sentimientos que que genera irle sacando a estos documentos que has revisado Nancy si da mucho coraje Vicente la verdad es que muchas de las investigaciones que redactamos y que hacemos en Contralínea desde que estamos en la planeación desde que estamos escribiendo el proyecto de investigación pues nos empiezan a perturbar digamos nuestra paz que casi no tenemos porque hay tantos temas que perturban la paz de uno pero bueno empiezan pues así y acabamos muy enojados a mí este trabajo me enojó demasiado porque si tengo una idea o sea es que al final el gobierno de López Obrador acaba revelando el gran saqueo que hubo en gobiernos pasados y por qué lo digo Vicente porque ahora estamos viendo tan solo en 2023 una inversión de 4.1 millones de pesos billones billones de pesos con B 4.1 billones de pesos en programas sociales y en sector energía que se financian con dinero público con dinero del pueblo de México que no implican deuda y además estamos viendo otros desarrollos como por ejemplo estos trenes la reactivación de la industria ferroviaria estatal con el tren maya el tren interoceánico el tren interurbano y entonces eso nos da una idea de que esos 4.1 billones de pesos que ahora se dedican a pensiones para adultos mayores a becas para niños desde preescolar e incluso adultos hasta posgrado todo el tema de la ayuda a las personas con discapacidad todo el tema de las ayudas para el campo pues se lo robaban se robaban más de 4.1 billones de pesos pero además solicitaban deuda Vicente o sea no solo que no crearan un tren maya que no crearan una refinería dos bocas que no se engañaran con la refinería bicentenario que solo construyeron una barba que costó mil millones de pesos que es la barba más cara del mundo yo creo que nos engañaran con la suave crema y en reforma no solo es eso además contrataban deuda Vicente y eso te da una idea general un poco etérea sin materializar pero este caso este ejemplo y además en un tema tan sensible como es la salud pública donde se encuentra el presidente López Obrador al inicio de su gobierno un sistema sanitario por los suelos terrible abandonado con cascarones con hospitales que no servían que no tenían médicos que no tenían personal de enfermería que no tenían personal administrativo y empieza a rescatarlo y nos cae una pandemia y convierte los hospitales en general los transforma en hospitales COVID y esto te da una respuesta a la emergencia sanitaria una respuesta que quizá no le gustó a muchos pero que atendió la situación en las peores condiciones nos da una idea de qué es lo que estaba pero ya verlo de esta manera con casos muy específicos nueve hospitales que debieron de haber costado cinco mil doscientos millones de pesos al momento de que se contrataron y en total ese es el total de los nueve hospitales que eso hubiera costado construirlos que se financiaron seis de ellos con dinero del pueblo de México y que todavía vamos a pagar otros ochenta y ocho mil millones por ellos de los cuales ya se pagó una cantidad importante porque algunos el más antiguo data de dos mil cinco y de ahí para adelante todos los que vienen en dos mil siete ya con el sexenio de Felipe Calderón en dos mil nueve otro dos mil diez perdón otro de estos hospitales luego se profundiza este tema en el sexenio de Peña Nieto es que es una tomadura de pelo Vicente es algo inconcebible es un saqueo vil en nuestra cara Vicente es un robo al pueblo de México no hay otra manera de llamarlo sino un caso criminal delincuencial en el que participaron por una parte del gobierno federal y por otra estas empresas que luego andan diciendo que son socialmente responsables además de todo no no